Muchas bendiciones Amigas, amigos El día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes Horóscopo Pisi, Abril Mujeres 2017 Presado por los cielos y certificado por la carta de nefasto Nada más y nada menos que Rey de basto y la sota de copa que ve en pantalla Cerro en los cielos Los que le hablarán a ustedes respetuosamente y respetuosamente también Le certificarán la información, esas tres cartas que ve en pantalla Así como aquella que va caminando por un río Y recibe en su cuello coronas de rosas Así tú como mujer Podrás levantar la mano en señal de triunfo en la vida De tal forma que la vida te sonreirá Para que pueda emerger de tu ser esa sonrisa tan importante para ti Ahora bien, recuerda que en el amor serán varios Los que te ofrecerán su corazón Pero tú seguramente optarás Por aquel que consideres más persistente Por lo cual simplemente esperarás el momento y el tiempo necesario Antes de comenzar una nueva relación Así como aquella dama que con poder Con poder Y martillo en mano Ok, esa dama que con poder Con poder y martillo en mano Comienza a establecer los cimientos de su vida Así tú como mujer Podrás observar la cima más alta Para comenzar a reunir los materiales necesarios Para hacer una realidad a todo tu sueño Será una etapa especial en el caso De que decidas solicitar créditos para vivienda O simplemente comenzar una nueva carrera Recuerda que la perseverancia será un elemento Que estará presente en tu vida Y que expresarás Con toda la gracia que posees Cuando se dice así como aquella dama Que va caminando por un río Es la que ves en pantalla Certificada por la sota de copa Y recibe en su cuello coronas de rosas Así tú como mujer Podrás levantar la mano Así como la levanta la sota de copa Que ves en pantalla En señal de triunfo en la vida De tal forma que la vida te sonreirá Para que pueda emerger de tu ser Esa sonrisa tan importante para ti Es decir Para la sota de copa que ve en pantalla Ahora bien Recuerda que en el amor Serán varios los que te ofrecerán su corazón Certificado por el rey de basto que ve en pantalla Pero tú seguramente optarás por aquel Que consideres más persistente Es decir El rey de basto que ves en pantalla Se lo certifica usted respetuosamente Por lo cual simplemente esperarás El momento y el tiempo necesario Antes de comenzar una nueva relación Así como aquella dama Que con poder y martillo De alguna manera Toda esa fuerza Representada por la carta de nefasto Que ves en pantalla Martillo en mano Comienza a establecer los cimientos de su vida Así tú como mujer Podrás observar la cima más alta Para comenzar a reunir Los materiales necesarios Para hacer una realidad Todo tu sueño Será una etapa especial En el caso de que decidas Solicitar créditos para vivienda O simplemente comenzar Una nueva carrera Recuerda Que la perseverancia Será un elemento Que estará presente en tu vida Y que expresarás Con toda la gracia que posees Quien La que posee gracia Quien La sota de copa Que ves en pantalla Ahora bien Amigas Amigos Me gustaría saber Si para usted Lo expresado por los cielos Y certificado por la carta de nefasto Que ve en pantalla La sota de copa Simplemente El rey de basto Ha representado para usted Un momento de certeza Para su vida Si ha sido así Hágamelo saber En la caja de comentarios Del video Para junto cada día Poder seguir construyendo Vínculos de certidumbre Recuerden Este es el horóscopo Enrique Estoy para apoyar Los testes www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones A todos